Se ha hablado mucho de la supuesta falta de higiene de Isabel I de Castilla, desde mi punto de vista, en un ridículo intento por desprestigiar su figura, pero nada más lejos de la realidad. Esta recurrente misiva proviene de una falsa leyenda, un supuesto juramento de que no se cambiaría de camisa hasta que no arrebatase granada a los musulmanes, juramento que, por supuesto, ella no realizó. Sin embargo, sí existen numerosos legajos que corroboran a un Isabel Púlcara con un concepto muy fuerte de la vida real. De hecho, los libros de cuentas que detallan el inventario de los bienes de la católica hablan de perfumes, agua de murta que se utilizaba como desodorante, aceite de azahar y un largo etc. Ella pensaba que el cargo había que vestirlo, que una reina debía tener una presencia pública solemne, fue una reina de los pies a la cabeza en su vida pública y en su vida privada.